Tráfico ZMG presentan el Reporte Vial Periférico Sur está con circulación moderada hacia el poniente desde Toluquilla a López Mateos Y en el norte de la ciudad, Carretera Saltillo se encuentra con intensa carga vehicular hacia el centro de Guadalajara desde Periférico a la Avenida Patria, por un percance reportado a dicha altura Federalismo está con tránsito moderado a fluido hacia el sur de Calle Occidental a la Avenida Ávila Camacho Enciende tu direccional para avisar una vuelta Este lunes la temperatura oscila en 11 grados centígrados, mientras que por la tarde bruna máxima de 23 Reportó Jessica Salinas Tráfico ZMG presentaron el Reporte Vial